Hoy es domingo 3 de diciembre, la gente pedaleando, una temperatura muy alta este domingo 3 de diciembre desde el parque Venezuela, no han llegado todavía los juegos, los inflables, un fuerte calor pero hay viento también cable operando normalmente este domingo 3 de diciembre y nosotros como me costumbre haciendo los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tengas tiempo a ese ejercicio 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo, nuestra mente saludable y también en compañía de los pajaritos estamos haciendo los ejercicios acá en el parque Venezuela camina, trota, monta en bicicleta, si puedes ir a la piscina, piscinea si tienes problemas de azúcar en el sangre, problemas cardioescolares, en general, cualquier problema que tengas de movilidad si haces ejercicio vas a tener la posibilidad de mejorar tu condición de salud así que toma esa decisión, da ese paso adelante y obviamente no es fácil en medio de estos fuertes calores que hacen o la lluvia salir de la casa no es una pereza, pero si no quieres salir de la casa puedes hacer los ejercicios en el calor de tu hogar hoy es domingo 3 de diciembre 23, ahí huele a Iquitosajero, tu India People pedaleando por la vida, pedaleando por la salud desde el parque Venezuela, comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Silora también tenemos que tomar bastante agua, mi hermano, la medida de azúcar, a los carbohidratos, a las grasas si queremos tener una vida aceptable, saludable si comienzas de niño, joven, adolescente, vas a tener mejor calidad de vida si haces ejercicio vamos a Le Maduro, desde Sinueve Cali, Colombia, este 3 de diciembre 23, día domingo